Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundirá como un calor frío Pásame la boca y joda así al río, tú sabrás que yo soy un mandolío No deja la muerta, que a ti te gusta fiesta de gozadeja No soy contigo, pero mami dame más, más, más Aprendo una vela, yo soy Alejandro Fernando Sobello Y la ley, mi gaga, yo soy el más conformado que andamos Yo quiero estar contigo